La primera de San Pablo, ahorita que me acuerde, ¡vámonos hoy! La primera de San Pablo, ahorita que me acuerde, ¡vámonos hoy! La primera de San Pablo, ahorita que me acuerde, ¡vámonos hoy! La primera de San Pablo, ahorita que me acuerde, ¡vámonos hoy! La primera de San Pablo, ahorita que me acuerde, ¡vámonos hoy! La primera de San Pablo, ahorita que me acuerde, ¡vámonos hoy! La primera de San Pablo, ahorita que me acuerde, ¡vámonos hoy! La primera de San Pablo, ahorita que me acuerde, ¡vámonos hoy! La primera de San Pablo, ahorita que me acuerde, ¡vámonos hoy! La primera de San Pablo, ahorita que me acuerde, ¡vámonos hoy! ¡Vámonos hoy! ¡Vámonos hoy! ¡Vámonos hoy! ¡Vámonos hoy! ¡Vámonos hoy!